A Hipólito Mejía le han preguntado sobre esa autoproclamación que hizo Leonel delante del presidente Luis Abinader cuando se refirió a sí mismo como el líder de la oposición. La respuesta de Hipólito, así a la ligera, es muy indicativa. Hipólito simplemente dijo que se esté quieto, que a él le dimos seis senadores. Está hablando de las pasadas elecciones y la negociación que hizo posible que la fuerza del pueblo quedase con una representación considerable en el Congreso Nacional en cuanto a senadores se refiere. ¿Pero por qué es muy pero muy importante lo que plantea Hipólito Mejía? Número uno, porque revela que a Hipólito no le hace gracia que Leonel sea en efecto el principal líder de la oposición. Es evidente que Hipólito prefiere que ese líder sea cualquier otro y ese cualquier otro puede ser Abel Martínez o cualquier otro en su defecto. Ahora, ¿por qué también es capital tener esto claro? Por lo que viene ahora. Si hay una persona con la cual existe la menor posibilidad de que Hipólito llegue a un entendimiento para allanar el camino y que se dé lo que él quiere, que es tener a su hija cercana a la presidencia, esa persona es Leonel Fernández. Ahí no va a pesar que medie un Manuel Estrella, gran amigo de ambos. No. La menor posibilidad de que se dé eso está con Leonel. Y es por eso que a Hipólito no le interesa que ese líder de la oposición sea el expresidente Fernández. Entonces, ¿y qué significa esto? Esto que acabo de decir. Y aquí viene la conclusión vital. Bueno, significa entonces que Hipólito perfectamente puede entenderse con Abel. Si las circunstancias lo llevan ahí, se puede entender, pueden hablar, pueden llegar a un acuerdo. Pero Hipólito no quiere que las circunstancias lo lleven a tener que pactar con Leonel Fernández. Sería el escenario más desagradable posible para Hipólito Magé. Por eso, la reacción de Hipólito al recordarle eso a Leonel, lo que hace es situarlo en un contexto de debilidad. Me refiero al expresidente Fernández, queriendo decirle algo que por lo visto es cierto. Que él va a necesitar algún tipo de entendimiento con el gobierno si quiere mantener esa cuota en el Congreso. Porque yo les voy a decir algo a ustedes. Hay dos senadores de la fuerza del pueblo, entre ellos Franklin Rodríguez, que no van a repetir. ¿Y en qué cabeza cabe que una persona que entienda que tiene posibilidad de ganar, sobre todo cuando se trata de senadores que apenas tienen un periodo, ellos prefieren retirarse? Ellos prefieren retirarse porque están reconociendo que todavía la fuerza del pueblo no tiene la estructura ni la logística para llevar la gente a votar el día de las elecciones. Y están tomando la decisión inteligente. No se quieren exponer. No se quieren exponer. Entonces, eso va en la línea de lo que le está diciendo Hipólito a Leonel. Tú ganas, tú tienes presencia en el Senado solo con nuestro apoyo, porque por ti solo tú no tienes los recursos para eso. Eso es lo que le está recordando Hipólito a Leonel. Ahora bien, ¿qué tan consciente está Leonel de eso? A un punto de que en lo que queda de camino, él pueda resolver o avanzar. O, y aquí viene la idea peligrosa, o Leonel está tan concentrado en su proyecto presidencial que está obviando todo eso, entiéndase, la debilidad que pueda tener la fuerza del pueblo para llevar gente a votar a nivel municipal y también, aunque las presidenciales este año o el que viene, serán el mismo día que las, o sea, tanto congresual como presidencial es un mismo día. Lo que se va a separar son las municipales. Entonces, pudiera ser que Leonel Fernández, tomando en cuenta que son ambas el mismo día, la lógica que hay que aplicar se corresponde con ese día y esté básicamente descuidando a las municipales. Claro, uno no sabe. Ahora, la fuerza del pueblo no se puede comparar con el PRM ni con el PLD a la hora de estructura. Entonces, pudiera ser que Leonel se esté concentrando en lo congresual y en lo presidencial, que es un mismo día, pero eso también es peligroso. Porque si él da a entender o él confirma que su estrategia se basa en lo presidencial y congresual, entonces va a desmotivar a todos sus candidatos a regidores, a síndicos, gobernadores de provincias, aunque los gobernadores los quito porque ahora que recuerdo el gobernador lo determina al presidente. Entonces, él va a producir una falta de interés que puede impactar el día de las elecciones. Por todo esto, lo que dijo Hipólito no puede ser tomado a la ligera, pero en síntesis, y es la idea que tiene que quedar, a Hipólito no le interesa que Leonel sea el líder de la oposición. Prefiere que sea cualquier otro, porque con cualquier otro Hipólito no tiene problemas en negociar. Hipólito no tiene problemas en pactar si las circunstancias lo llevan a eso. Pactar o entenderse con Leonel Fernández sería el más amargo de los tragos que le toque beber a Hipólito. Suscríbanse a La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto con Edwin Cruz, José Maragallo, Fernando González y Mario Herrera, La Quinta Pata, hablando de todos, pero no como todos, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, pues acá les dejo un fragmento, recuerden entrar y suscribirse, así que ya saben, esto es lo nuevo de Resorte Media. No te burles, no te burles de la música. ¿Mario? Ese sí, no aquel Mario, sino este. ¿Tú creaste mucho Mario Bros? ¿Tú querés gamer? Claro, yo nací, yo me crié jugando Mario Bros. Mira todas las versiones de Super Mario Bros. ¿En ningún momento te pareció Mario Bros. como un juego muy... Simple. Simple, tonto. No, en esa época no... No, porque oye, ¿qué pasa? Es divertido. Los grados, no, muy divertido y muy retador. Lo que pasa es, si tú lo ves con la... Veníamos de Atari, ¿verdad? Y en Atari, el juego de Tarzán fue muy popular en las máquinas grandes que estaban en los establecimientos. ¿Te acuerdas de Tarzán, no? El juego de Tarzán. Entonces, era... En Los Alpes se jugaba eso. Yo soy una generación de los Alpes y yo soy una generación de poderes de ustedes. Y yo soy antes de todos, de ustedes tres yo soy antes todavía. Yo soy de Pac-Man, Atari 2600. Pac-Man. Entonces, entonces, ¿qué tú dices? ¿Qué más complejo Tarzán de la consola? Tarzán tenía que pasar esas dificultades, ¿verdad? En forma lineal, Mario Bros. vino con esa misma temática, ¿no? Pasaba dificultades lineales, pero los muñequitos eran muy infantiles. Entonces, ¿a ti nunca te pareció eso? No, no, recuerda, tú tienes una confusión. Hay que ver con qué Mario, de qué época tú estás comparando. Recuerda que Nintendo... El único Mario que... No, no, no. Muñequito... Sí, no, pero escuche, pero escuche. Lo que pasa es, inclusive, recuerda. El aspecto de Mario Bros., el primero, así chiquitito, con Arizona, era por la dificultad de los gráficos de la época. Exactamente. Por la dificultad de los gráficos con los pixeles, para simular a un fontanero, se vio así. Y se tuvieron que exagerar unos rasgos, porque con los pocos pixeles que había, tú no podías construir un hombre completo normal. Entonces, bueno, como estaban limitados, tenías que usar los menos pixeles posibles, pero tenías que completar la figura de una persona. Le hicieron el cabezón con el bigote y tal. Entonces, cogió la forma... La figura no fue para atraer a los niños, de forma de caricatura. No, no, no. Inicialmente no. El diseño no. Sino para cumplir con los requerimientos técnicos gráficos. Era un fontanero. Y obviamente tiene el aspecto familiar, porque eso puede jugar a toda familia. Los niños, los adolescentes, los adultos. Claro, y había hombres que jugaban Super Mario Bros. Eso era lo que me sorprendió. Y además, no es tan inocente. No es tan inocente. Se ha probado en estos días que el hongo que se metía con el que crecía era arrebatado que estaba. No, no, no. Sí, señor. El hongo que él se metía y con el cual se crecía y cogía más poder. Pero te lo estoy diciendo. No te digo yo. Fue un biólogo dominicano. No, no. ¿Quién lo estaba evaluando? No. Eso pertenece a una familia de hongo alucinógeno. No. Y con el hongo se ponía más grande. Pero claro que se cogía poder. No, y simplemente se ponía más grande. ¿Se ponía más grande? Pero ya. ¿Y se ponía más poderoso? No, no. No había más poder. Él se ponía poderoso. No había más poder. No había más poder. Era con la estrella. Era con la estrella. Y ganabas. Y ganabas. Y ganabas puntos y moneditas de oro. Eso era alimentación. No, no, no. Pero no era... Hay hongos. Hay hongos. Hay hongos. Hongos. Oye, ahora, ahora, ahora. Escúchame. No, ¿qué biólogo de qué? No, yo como champiñones. ¿Qué son los champiñones? Él no fumó hierba, pero sí hongos. Él es el experto. Sí comió hongos. Él es el experto. Él de hierba no sabe, pero de hongos sí. Pero de hongos, una sopita de hongos alucinógenos. ¿Ustedes son expertos en videojuegos? No, yo no. Son gays. Ya, habla Mario, por favor. Ya. Es que no entiende. No quiere, no quiere. Estoy hablando del hongo alucinógeno. Tú eres experto en hongo alucinógeno. Después te damos el turno. Dale. Dale. Todo lo damos de tu hongo. Pero Mario Bros ha sido el éxito rotundo de Nintendo. No ha habido ningún otro juego que haya superado. Ni las ventas, ni lo que planteó. Gózame un turno a ver, Fernando. Mario, concluye, por favor. Nintendo. Déjame, déjame. Entonces. No, no. Brevemente, lo de Mario y el ajo. Mario es un videojuego que fue hito y creado para la familia. Como un atractivo familiar que pudieran jugar los niños, adolescentes y adultos. ¿Qué pasa? Ese videojuego que rompió todos los esquemas y revolucionó toda una industria en Japón. Y luego llegó a Estados Unidos. La gente cree que eso fue impresión en Estados Unidos. Y no fue así. En Japón. Inclusive, el primer Nintendo, la versión que llegó a Estados Unidos, es una versión mejorable la que había en Japón. Como tuvo Gauze en Japón, visionariamente tuvieron la visión de concha. Esto va a costar en Estados Unidos más. Bien. Y desarrollaron el sistema para hacerlo más compacto y llevarlo hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué eso trae el tema a colación en el día de hoy? Y yo entiendo que eso es por el tema de la película. Sí, la película de Super Mario Gauze. La película que ha sido muy exitosa. Ha sido líder en taquilla. Creo que de este año es lo más trascendente. Sí, sí. Ha roto todos los récords ahora. Sí, ha roto los récords. Y ha sido la película más taquillera del año. Y es de familia. Entonces estamos hablando de un personaje, como dice Maracayo, que está caricaturizado. Ya, porque ya tiene un concepto. Mario es un hombre pequeño, pequeño de tamaño, bigotudo, narizón. Tiene un hermano Luigi. Que es más del que es delgado. Y más alto y tal. Pero también es narizón y bigotudo. Fíjate que son parecidos. Y otro dato que la gente quizá no conoce, porque le dicen a los hermanos Mario. Es que son los hermanos Mario, porque Mario es el apellido. Es el apellido. Entonces Mario se llama Mario Mario y Luigi se llama Luigi Mario. Mucha gente no sabía eso. Los hermanos Mario. Eso es porque no tenían apellido. Dicen los hermanos Mario por Mario Pro por el juego. No, es su apellido. Pero mira, hay un lío que se ha armado. Y yo creo que ese tema también debemos de conversarlo. Y es un tuit que hizo el para mí infame Agustín Laje. Pero, ¿qué exactamente es lo que él dijo? Porque lo estamos comentando antes de grabar. Sí, mira, lo que pasa es que de la cuenta oficial en Twitter del Ministerio de Interior y Policía de Colombia, en respuesta a un tuit de un internauta que estaba hablando de la película, escribió y dijo, y aquí lo voy a citar, dijo, Luigi debe ser marica, refiriéndose a Luigi en el hermano de Mario, desde la cuenta del Ministerio de Interior y Policía. Inmediatamente después lo borró. Lo borraron. Lo borraron, claro. No, pero eso fue un hackeo seguramente. O un hackeo o una pifia del community manager o la community manager que cuando viene a ver una pifia, usted sabe que los community managers tienen en su móvil la cuenta y la personal. Ah, ya. Venía la noticia, le quieren responder eso con la cuenta de él, sin querer la mandó con la audición al dinero y la borró. ¿Qué pasa? Yo haría eso. Se guarda. Yo soy distraídísimo. Exactamente. Yo buscando la boda, dándole la verde. ¿Qué pasa? Se le hizo print and screen eso de una vez. Imagínate una cuenta del Ministerio de Interior y Policía, desde que lo pone y eso lo ven cientos de gente. De una vez hacen print and screen porque saben que eso lo van a borrar, como efectivamente pasó. ¿Qué hizo Laje? Les automáticamente citó el tuit. ¿Por qué? Laje debe tener un sistema de bot. Un sistema no, un paquetón de chivatos, un paquetón de chivatos y de loco viejo, así pan. Mira Laje. Son gente, gente, gente que siguen la ideología de él, la filosofía de Laje. Fanático. Y se lo pasan. Fanático. Y se lo pasan, imagínate. Que se masturban con Laje. Entonces, imagínate, ¿qué pasa? ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que Laje está saludando la película porque la película, y yo estoy de acuerdo con la película, no abogó por lo que están haciendo las demás películas de familia, que es introduciendo forzosamente el tema de la inclusión. No solamente interracial, sino sexual, con el tema de la comunidad LGTB. Fíjate que en muñequitos como de Netflix, como Peppa Pig, ya aparece en la nueva temporada un animalito bebé con sus papás, dos varones, o con sus mamás, dos hembras. Ahí te están metiendo forzosamente el tema de la ideología. Super Mario Bros., la película, no apostó a eso, sino que vino con sus personajes íntegros, como se conocen tradicionalmente. Las princesas hembra, Mario Baró, Luje Baró, Mario está enamorado de la princesa, Kupa también. Lo primero que pregunté fue si Luigi lo pusieron de negro, seguramente. No, no. Eso fue lo primero que yo pensé. A Luigi lo pusieron de negro. Es igual que los videojuegos, ¿eh? La película se ve igualito que los videojuegos. Es igual que los videojuegos se ve igualito 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 que los videojuegos se ve igual